Miren qué divino y precioso quedó, de verdad, miren que ir a prepararlo enseguida, está súper rico, no salen la combinación, espectacular. Comenzamos picando papa, coliflor y berenjena, así de este tamaño pequeño, como ves, y vamos a freírlos en aceite vegetal hasta que dores, por supuesto que esto lo puedes hornear, pero te recomiendo que lo pruebes frito porque su sabor es inigualable. Vamos con la base de nuestro plato, agregamos el lapne en nuestro bol, le colocamos un poquito de ajo machacado, vamos a agregar un poquito de sal, un chorro generoso de aceite de oliva al arabito que no puede faltar en nuestra receta, mezclamos muy bien y servimos ya en el plato donde lo vamos a presentar. Esto por aquí ya quedó dorado, los voy a retirar y vamos a cambiar de sartén. Voy con un chorro de aceite de oliva al arabito de nuevo, voy a agregar una cuchara de manteca, voy a colocar los piñones que voy a dorar para luego ir con los garbanzos enteros cocidos. Le voy a colocar sal, semá, picante cayena, un minuto más en el fuego y todo lo tengo listo para emplatar. Agregamos las papas, berenjenas y coliflor frito y voy a ir con el sofrito de garbanzos y piñones sin olvidarnos del aceite de oliva que está en el fondo de sartén lleno de sabores. Yerba buena seca, semá, le voy a picar un poquito de encurtido de repollo, pueden usar el de nabo, perejil picado, hojas de perejil para decorar, coronamos con melaza de granada y el mejor acompañante para este platillo, el pan árabe, el arabito. Escogí el pan burger, es pequeño, va a quedar ideal con mi receta. Lo pico de esta manera y lo voy a freír en aceite. Cuando estamos friéndolo hay que estarlo revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Retiramos y dejamos escurrir y listo para acompañar mi plato. Recuerden que todos los ingredientes que usen en esta receta los pueden conseguir en las tiendas del arabito. Espero que nuestra receta te haya gustado, no olvides darle like y compartir y díganos en los comentarios que otro ingrediente te interesa saber cómo se prepara ya que el arabito en casa y yo estamos para servirte. Chao. Gracias. 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 Gracias.